Uno de los equipos más sui generis que puedas encontrar, incluso te puedo decir a nivel Latinoamérica, me atrevo a decir un poco, quitando la demarcación que tenemos en este hermoso país, es una historia que nace, un proyecto que nace hace un año y medio aproximadamente, Arturo Rudo Rivera en paz descanse y tu servidor habíamos producido un México perro, el héroe verdadero, y posteriormente conozco a Emilio Escalante, que es un gran amigo, 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 independientemente de la afición, de la filia que tengamos y tal, somos grandes cuates, grandes amigos, Emilio Escalante que es el dueño del Atlante, el propietario del Atlante y el presidente del Atlante, entonces conozco a Emilio Escalante y nace por ahí la intención entre los tres, una idea original de los tres, justo por ahí hay una foto que también existe, porque justo esa foto que existe es la foto donde ahí nació el proyecto hace un año y medio en el palco de la Azulgrana, de crear la película documental de uno de los equipos más emblemáticos, de uno de los pilares incluso de la historia del fútbol mexicano que es el Atlante, es una película dirigida por tu servidor Rafael Aparicio y actualmente producida por Sócrates Ávila, Emilio Escalante y Rafael Aparicio, entonces estamos muy contentos porque ya tiramos por ahí un par de trailers, un trailer que ya está, un trailer que ya está este público y si todo lo permite y no pasa a otra cosa extraordinaria, este verano estaríamos estrenando, ¿por qué digo una cosa extraordinaria? Justo lo quiero acotar, porque esta película desde su concepción siempre estuvo pensada para festivales internacionales de cine, es decir, primero va a dar una ruta por circuitos de festivales internacionales de cine, nos fue muy bien con el perro aguayo, nos fue muy bien con un México perro, estuvimos en China, estuvimos en la muestra de cine de Madrid, estuvimos en el festival de cine de Los Ángeles, estuvimos en el festival de cine documental de la Ciudad de México que es uno de los más importantes en Latinoamérica y vamos evidentemente a replicar esta nueva dinámica o esta buena dinámica que tenemos de irnos a los festivales de cine para posteriormente llegar a los cines comerciales en México, a ver, evidentemente el universo del Atlante es muy amplio, o sea, hace casi 107 años encapsularlos en 60, 75 minutos, pues está como bastante complejo, ¿no? Lo que sí es que te encuentras varios paralelismos dentro de esta historia, evidentemente la historia arcaica, endémica de este equipo de fútbol, otra parte muy importante que es el aficionado, el atlantismo es una parte muy importante, no se puede entender el Atlante sin el atlantismo y no se puede entender el atlantismo sin el Atlante, evidentemente, ¿no? Este, y posteriormente, pues todas estas altibajos y bemoles que ha tenido hasta llegar a esta época actual y a este idilio que estamos teniendo, porque no nada más ahorita podemos hablar de un equipo histórico, sino que también a la par, pues es un equipo que está jugando bien, ¿no? Que si está en Liga de Expansión, que si está arriba, que si está abajo, que si está en medio o enfrente, y sí, obviamente te puede, te jode mucho, porque pues deberíamos de estar justo en una división que estamos a nada ya realmente de estarlo, y que a lo mejor ahorita, cuando después veamos esta entrevista, seguramente ya estamos en la Liga Profesional, lo sé, lo siento, lo presiento, pero es un equipo que justo eso, no se puede entender realmente la historia del fútbol mexicano sin la historia del Atlante, ¿no? La historia realmente de cómo nace, de cómo se hace, de cómo, por qué las playeras, de por qué esto, de por qué tal, que si los hermanos fulano, que si la condesa, que si Sinaloa, la calle de Sinaloa, que si tal, que por qué eran los retazos textileros, de bla, 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 que si los obreros, que esto, que evidentemente es un romanticismo bien hermoso, o sea, que ahí está y que ahí existe, ¿no? Y que evidentemente no se puede entender, insisto, ¿no? La historia no nada más del club, sino del fútbol mexicano sin esto, valga la redundancia histórica que tenemos atrás, por un lado. Y por otro lado, dabas en ese punto, el Atlante es algo que tiene, y la gente por qué se pregunta mucho de, ¿por qué te arraigas fulano de tal? ¿Por qué te arraigas tanto a esa afición, a ese si ha bajado, si ha subido, si se los llevaron, si tal? Porque evidentemente estamos hablando de una filia de herencias, de una herencia que me dejó el abuelo, que me dejó el padre, incluso poniéndonos quisquillosos antropológicamente, estaríamos hablando de un ejercicio autocrítico que tal vez no está en la sociedad de estas costumbres o esto educativo que nos daba nuestra mamá anteriormente. Hoy ya no le hacemos caso a la mamá, ni le hacemos caso al papá, y lo tiramos a loco, y pobre viejo, yo qué sé. Anteriormente, estos valores eran como bien emblemáticos. Entonces el padre o la mamá, justo, porque hay muchos casos que he conocido, que ya le vas a ir al Atlante porque es un equipo de la familia. Y es un equipo así, y es un equipo tal, y se sufre aquí, y también se gana. Y entonces, a su vez, ese padre a sus hijos, y a sus hijos, a los hijos, y a sus hijos, a los hijos. Entonces, quitarte la camiseta del Atlante es quitarte esta herencia de alguien que tal vez ya no está vivo. Que ya no está por nosotros. Para mí me pareció interesante como muchos amigos, mucha gente cercana y desconocidos, llegan hasta la fecha, hasta la fecha al estadio, esté donde esté el estadio, llegan con las cenizas de su padre, con la urna donde puede estar la verdad, las cenizas, o con alguna foto de un fiel difunto que ahí está, que es mi mamá, que es mi tal, que es mi tal. Y se pueden ir a otros países, y puede bajar el Atlante, y a lo mejor ya nunca fueron al estadio después de tantos años, pero ahí van a tener siempre arregado la camiseta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!